Hola amigos como estan? Estamos aqui en un video pero va a ser muy rapidisimo Porque miren Me voy a caer 3 2 Soy Superman Amigos me estoy muriendo Amigos me voy a caer un feo en serio Feo 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 Pero mira es un militar y se va a creer Superman Yo lo se amigos ya ven Amigos creo que si voy a morir Amigos Suscribanse a este canal Nos vemos en el proximo video Tal vez no lo podemos morir Pero adios Uuuu Cayo de minicamp pero bueno adios de minicamp Describis Aquella